Módulo académico de aprendizaje electrónica básica La electrónica ha sido y será la base de los avances tecnológicos, debido a ello campos como la informática, la cibernética, la robótica, la electrónica industrial, los sistemas automáticos de control y muchos más, tienen como base la teoría electrónica. Por eso se hace evidente el conocimiento de conceptos básicos de electrónica, como lo son las leyes, el manejo e identificación de los equipos, instrumentos y dispositivos electrónicos y su aplicación en el mundo real. Los conceptos que encontrará en este módulo le permitirá identificar las herramientas necesarias para el diseño de circuitos básicos y la observación, mediante el uso de equipos especiales, de las diferentes formas de señales que representan los fenómenos físicos y que corresponden con la realidad de situaciones que se pueden presentar en su entorno profesional y que facilitarán la resolución de problemas con base en el análisis lógico. El módulo está compuesto por dos unidades didácticas. En la primera se trata de comprender el comportamiento y funcionamiento de los dispositivos o elementos electrónicos básicos, el uso de las fuentes de voltaje y otros componentes fundamentales de un circuito electrónico básico. La segunda unidad trata de convertir y medir variables eléctricas de los circuitos electrónicos, utilizando equipos de medición. Cierra una exposición sobre la utilización segura de los diferentes equipos de medición, lo cual acercará al estudiante con el propósito de las prácticas.